qué tal mis amigos mexicanos como están espero que estén todos muy bien y sean todos muy bien venidos a su canal méxico es potencia no sin antes de decirles que se suscriban amigos es totalmente gratis también compártelo comenta y revisa la sección vídeos del canal por si hay algún otro tema que te interese y activa la campana de notificaciones y déjanos también si así también lo deseas una súper gracias que es una manera también que está ya habilitada en el canal para digamos si tú deseas hacer cualquier tipo de agradecimiento más que un agradecimiento de pronto acordarte de aportar de otra manera en el canal o si no chicos un poderosísimo like no hay ningún tipo de problema ante este tema es muy importante aclarar que hay muchos canales en estos momentos no solamente de méxico de muchas partes de américa latina y del mundo que hablan que el país anda súper de muchísimas oportunidades es un país que va muy bien es un país que avanza a ritmos aceleradísimos es un país que al parecer no quiere tener techo nunca y pues para eso tiene muchas bases y argumentos y críticas que construyen esa idea en todo mexicano y es que últimamente ha habido algunas críticas en cuanto a que méxico se está en estos momentos pareciendo a lo que es eeuu y es un país es una región es una zona donde muchos migrantes están llegando a encontrar nuevas oportunidades para ellos para ellos para o incluso buscando oportunidades para otros para sus amigos su familia etcétera méxico no solamente se está convirtiendo en el nuevo referente del sueño americano sino que está dando argumentos de por qué cada vez más personas están eligiendo irse para méxico y construir un estilo de vida mucho más alto del que hay en otros países latinos sin subestimar claramente que países de américa latina que también tienen zonas exclusivas hay muchos extranjeros que están allí y tienen una calidad de vida muy alta pero entonces a qué vamos con el vídeo de que méxico tiene una tendencia de que está creciendo tanto en comercio en industria en ciencia etcétera 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 que hay mucha gente que está eligiendo no solamente irse a estudiar sino posteriormente conseguir un empleo en una de estas ciudades que para sorpresa de muchos latinos que han mirado imágenes que han estado pendiente de vídeos de digamos de fotografías que mandan familiares que están en méxico a países del resto de américa latina pues se asombran porque el prototipo de la gente en américa latina es mirar un país literalmente pobre no sé qué y eso lo que realmente está haciendo que hay que méxico sorprenda al resto de américa latina porque no es lo que muchos creían que era méxico o sea méxico tiene muchos problemas es más ya los hemos expuesto aquí también en el canal pero eso no quita el hecho de que méxico en lo que es poderoso tenga con que competirle a países del mundo por ejemplo san pedro garza garcía tiene un per cápita muy similar a ciudades europeas es más supera a ciudades europeas entonces esto aquí no es el hecho de que méxico tenga problemas claro que tiene y no los redundaremos en estos momentos porque para eso ya están esos vídeos que ya sacamos y que ustedes también pueden revisar y dejar su opinión y etcétera pero nosotros en este estamos es diciéndoles que méxico se está convirtiendo en algo portentoso para millones de latinos que quieren irse en para méxico si no estoy mal este tema ya lo hemos también medio tocado en el canal y posteriormente creo que ya haremos uno final donde daremos ya unos datos estadísticos digamos cuántos rascacielos realmente y de qué países y de qué zonas del mundo están eligiendo en ciertas zonas de méxico también tenemos al pendiente el vídeo de los edificios más altos de méxico donde la idea es digamos desde el que ya está construido del que están ya terminados o el que ya empezó construcción no solamente para que tengamos una idea de cuántas rascacielos realmente tiene méxico y también otros tops que me gustaría que dejaran en la caja de comentarios por ejemplo amigo me gustaría que hicieras un ranking o algo sobre este tema también es muy importante que lo hagan y con gusto se les recibirá ese digamos ese aporte también para que lo desarrollemos méxico en estos momentos disfruta de una calidad de vida al alza tanto así que a pesar de que hay zonas que parecen curiosamente chocadas con zonas de méxico que sí están muy bien pues en términos generales todos los estados mexicanos tienen actualmente algo que se está construyendo se está haciendo o se está priorizando con respecto al resto o sea si se está tratando de que cada estado se diferencia del otro dependiendo su vocación digamos de productividad por ejemplo en áreas de la costa digamos atlántica o digamos del caribe mexicano se tiene por ejemplo ciudades que se les está metiendo mucho la mano para que su oferta hotelera turística y gastronómica sea muy competitiva con zonas de américa latina mientras que hay otras donde se concentra mucho el comercio en otras se concentra mucho la industria en otras se concentra por ejemplo la salud que es en el caso de tijuana que buscaría hacer un área metropolitana con san diego y así digamos a tijuana tendría un crecimiento extra galáctico diría yo porque es una oportunidad de lujo y más cuando tijuana también ha tenido sus propios avances que puede compartir con la ciudad de san diego o sea que aquí no estamos hablando tampoco de cualquier ciudad mexicana estamos hablando desde muchas ciudades mexicanas que están creciendo a un ritmo muy importante en todas las áreas salud educación infraestructura etcétera 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 y entre esos también está el maravilloso salario el salario en méxico a pesar de que no es y aquí si hay que aclarar algo muy importante no compite con otros salarios de américa latina normalmente en méxico no se paga ese salario hay un promedio superior a ese ejemplo en estos momentos y estoy dando un ejemplo méxico puede estar por los 300 dólares mensuales sí y pero normalmente no se les paga eso muchas personas se les paga mucho más sin embargo pues también hay que aclarar que eso pasa en toda américa latina qué es lo que pasa en méxico que es más común encontrar salarios digamos más altos de lo común en méxico que en otra zona américa latina espero que me haya hecho entender bien o sea se digamos que por promedio un mexicano gana un poco más sí que el resto de latinos dependiendo pues el estado también porque el promedio por estado cambia sin embargo es muy parecido a otros países como chile o uruguay o costa rica etcétera sin embargo porque por ser un país más grande es más común encontrar este tipo de personas que ganan un salario mucho más alto del básico que establece el país me hago entender espero que me haya hecho entender muy bien o si no pues chicos para eso está el canal y seguir explicando digamos con otro lujo detalles creo yo que ya se hizo como se podría hacer pero entonces miren que ya está el salario hay muy buenas universidades está la unam está el tecnológico de monterrey hay ciudades universidades en guadalajara muy de alta calidad entonces también para estudiar se están yendo para méxico en cuanto al empleo pues claramente por el salario sino también por la diversificación y la posibilidad de que cuando llegues a méxico inmediatamente te pongas a trabajar porque el país está creciendo a un nivel muy alto superior al resto de américa latina es más méxico es el país que más está creciendo en américa latina entonces es muy común que si tú eres del área de construcción puedas encontrar empleo en méxico facilito más que todas las ciudades que en estos momentos están teniendo un boom increíble como ciudad de méxico monterrey o puebla y esto prioriza de que ciertos sectores oferten sus servicios en ciertas zonas de méxico donde el salario puede ser muy alto o simplemente con la demanda que hay pues de pronto el salario disminuye pero fijo consigues un empleo entonces muchas personas están yendo para méxico porque ya saben que el promedio conseguir un empleo no están meses y no en cuestión de una semana máximo el salario puede ser alto dependiendo el estado donde te ubiques y también la profesión que que quieras encontrar también la encuentras o sea no es como en otros países donde es difícil encontrar una profesión y que lo que estudiaste es lo puedas ejercer no en méxico es muy fácil si fuiste y estudiaste enfermería encuentras esa 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 para laborar en esa área etcétera 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 entonces mira que estamos hablando de un sueño que complementa la vivienda que complementa por ejemplo también el mismo salario los servicios públicos a pesar de que uno de los problemas de méxico es precisamente el desabastecimiento de agua en algunos estados pero méxico pues claramente no se queda quieto y está dándole soluciones y de manera récord a muchos de esos problemas entonces méxico se está convirtiendo en un país que la gente latina está diciendo bueno no necesito aprender otro idioma porque en méxico se habla español es el país hispanohablante más poblado es una economía tan grande que está es que supera la misma españa que digamos la corona de la lengua y los que trajeron aquí de buena o mala manera según algunos calificados el idioma y otras otras cosas que también nos dejaron arquitectónicamente sino que también es un país que está ofreciendo unos salarios lo suficientemente buenos para sustituir y mandar a gente del extranjero lo el caso curioso es que también sucede al revés con méxico porque hay muchos mexicanos en eeuu que reciben remesas y el país recibe muchas remesas sin embargo eso ha priorizado y que méxico se convierta en un escalón para que muchas más personas consigan una estabilidad en sus digamos vidas cotidianas y ha hecho que muchas personas que quieran pasar digamos hacia eeuu cuando se quedan en méxico dicen no pero es que no es mala idea quedarnos en méxico y ya hay muchos canales y muchas personas comentarios en diferentes redes sociales que dicen que vale la pena quedarse en méxico porque allí hay de todo desde diversión desde gastronomía desde cultura y realmente es un país tan completo que posteriormente no va a tener absolutamente nada que envidiarle a ningún país del mundo y todo esto con coherencia con los vídeos que hemos estado también sacando anteriormente también en el mismo el sueño mexicano es ahora el sueño americano de millones de latinos es digamos el contexto general del vídeo y que espero que ustedes lo complementen con un gran argumento en la caja y posteriormente pues chicos si no hay ningún inconveniente de compartirlo para que muchas más personas se den cuenta que esto es un una ideología que ya se regó por toda américa latina y que era momento también de enfatizar de que méxico si está ofreciendo cosas que muchos países de américa latina no y que pues esto hace que el orgullo mexicano aumente espero que esto no llegue a un punto donde muchos mexicanos cojan esto como excusa porque ya sabemos que también hay de lo otro pero si lo tienes lúcelo siempre yo he mencionado eso y es importante que ustedes lo tengan también muy pero muy presente méxico te está lleno de oportunidades está lleno de muchas cualidades que cualquier país potencia del mundo te puede ofrecer y se está abriendo tanto al mundo que el mercado mexicano está diversificándose de tal manera que pueda obtener muchos más recursos ideas competencias a nivel global y eso lo hace un país realmente de muchos avances crecimiento y un portentoso futuro así que mis amigos espero que estén muy bien ya sabes qué hacer hasta la próxima la